No te vayas No te vayas a marchar y escucha esta letra hasta que termine Sé que deseando estarás de cantar mañana con tus juveniles Pero tranquilo, chaval, no dejes que gracia a ti te domine Ven que te quiero ayudar a que tu ilusión nunca te la arruine El falla en la catedral, capilla sagrada para los copleros Venera su tabla y honra este suelo Cada esquina de este templo da codigo a la fiel afición Los que forman los cimientos y hacen de todo una religión Religión con paraíso puesto cerquita del cielo El que custodia les hizo y dámoles impermiso Cuando le levanta el medio Un paraíso de copla para los carnavaleros Aunque a veces se despoca y se convierte en gallinero Así que dile a tu madre Si se va a ver tu campanza Que guarde sus espolones y demuestre los valores Con los que te duña en casa Que si a nuestros niños maltratamos Sin cariño ni respeto Convertirán mi teatro en mi dolar Para el caderno, para el caderno, para el caderno ¡Cantando!